¿Qué tal amigos de Tardes de Café? Hoy en nuestra sección Mitos de la Cocina desmentiremos por completo algunos orígenes de ciertos platillos de la gastronomía italiana. Mito. ¿El Fettuccine Alfredo es de origen norteamericano? Hecho. Esto es cierto. Esta preparación, muy famosa en los Estados Unidos, es desconocida en Italia. Estos fideos, servidos con mantequilla y parmigiano reggiano, fueron inventados por Alfredo Di Lelio, dueño de un restaurante en Roma, pero nunca se hicieron masivos. Tampoco se convirtieron en un plato típico. Sin embargo, sin embargo, en el extranjero son muy populares y se han convertido en un símbolo de la cocina italiana. De manera que cuando un turista va a Italia y lo pide, se encontrará solamente con la cara de asombro por parte del mesero. Mito. ¿La pasta boloñesa no viene de Bologna? Hecho. El espagueti a la boloñesa es el plato más famoso de la cocina italiana y también el más exportado, aunque no haya ningún restaurante en Bologna que lo cocine. Esto es porque la receta original prevé que con la salsa boloñesa se mezcle con tagliatelle, que es un tallarín blanco, no con espagueti. En Italia hay que saber combinar la infinidad de pastas de las que se disponen con la salsa apropiada. Mito. ¿Por cierto, la pizza margarita debe su nombre gracias a una reina? De hecho, hay quienes afirman que es cierto y quienes argumentan que es mentira. Sin embargo, la leyenda cuenta que la pizza margarita, misma que lleva tomate, mozzarella y albahaca, fue hecha a finales del siglo XIX y debe su nombre a la reina Margarita de Saboya que viajó a Nápoles y pidió comer la comida del pueblo. Per el Café Pomeritiano, Luis Torres.